Y seguimos poniendo el foco de la información en Sudamérica, pero vamos más al norte, vamos a Venezuela. Porque el Secretario General de Naciones Unidas desde Nueva York estuvo haciendo declaraciones respecto de la violencia post-electoral que se viene viviendo en el país, a su entender. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habló este viernes con Nicolás Maduro y le manifestó su preocupación por la violencia en Venezuela tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que la oposición asegura haber ganado. Antonio Guterres expresó preocupación por los informes de violencia post-electoral y violaciones de derechos humanos y enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica a través de un diálogo genuino e inclusivo, señaló un comunicado de la oficina de su portavoz, Stéphane Dujarri. El Secretario General también tomó nota de las posiciones de Maduro sobre la crisis en el país sudamericano, indicó el vocero de Guterres. En su rueda de prensa diaria, Dujarri no explicó cuál fue el mensaje que transmitió Maduro, pero dijo que habló de manera muy clara y franca sobre cómo ve la situación. En anteriores pronunciamientos, Guterres ha exigido a Venezuela que comunique los resultados detallados de las actas electorales de los comicios del 28 de julio, lo que no ha sucedido y ha lamentado la falta de transparencia de las autoridades venezolanas. Sin embargo, también ha dicho recientemente que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos no ayudan a resolver la situación. Declaraciones entonces del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!